La precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, presentó a su comité de pre-campaña en el que destacan diputados locales y federales, activistas, funcionarios y también deportistas y conductores de televisión. Brugada afirmó que hay que defender los avances y los logros del actual gobierno. Se trata de defender los avances y logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y también ir de la mano de nuestra precandidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, con la idea de organizar cada rincón de esta gran ciudad, porque nuestra ciudad continuará la gran transformación que impulsó la doctora Claudia Sheinbaum. La tarea en esta campaña va a ser justamente contrastar las dos visiones que hay de la ciudad. Primero, la del cártel inmobiliario. La ciudad como un botín. La corrupción, el conflicto de interés, el tráfico de influencias, o una ciudad que es un espacio para el libre desarrollo de derechos y de libertades.